Chicos, ya sabéis que en Brawl Stars han llegado las cajetas y aquí las tenemos, pero en la vida real. Si las queremos abrir, vamos a tener que superar un montón de desafíos, tanto Paula como yo. No vamos a perder más tiempo, ¡vamos allá! Tomal, ¿qué haces con esa ruleta? Estás de suerte, Paula. Mira lo que tengo aquí. ¿Te acuerdas de las cajas de Brawl Stars? Uf, qué va. Creo que de aquellas no tenía ni siquiera instalado el Brawl. Ah, ignorante. Pues que sepas que han marcado un antes y un después en Brawl Stars y habían decidido quitarlas. Pero hoy han vuelto y podemos aprovecharlos de todos los premios que tienen. Eso sí, vamos a tener que superar unos cuantos desafíos para poder conseguir cajas como estas. Las mega cajas, las azules, las lilas... Y la super mega caja, por favor. Vale, 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 tranquilo, pero ¿puedo ser yo la primera que tiene la ruleta? Ya sabes que siempre tengo mucha suerte. Eh... Por favor, que salga una mega caja. ¡No! ¿No? ¿Cómo que no? Es la peor de todas. La persona que termine más rápido de comerse el helado, abrí la cajita azul. ¡Mucha suerte! Entonces, ahora vamos a poder abrir una caja. No te preocupes, Paulina, que las cajas valen mucho la pena. El problema es... ¿Los helados? ¡Uy! Vale, me gusta aparte este helado. ¡Eh! Yo también tengo a mi helado. Haz un sitio que esto va a empezar. Pero antes de nada, quiero deciros que en este vídeo saludaré a aquellas personas que habéis acertado cuál era mi skin preferido de los muñecos de StumbleGuys. Así que, estaros muy atentos. El tiempo comienza. 3, 2, 1... No vale, come súper rápido. De eso se trata, ¿no? Tiro la caja azul. Cuando vea lo que lleva dentro pasa flipada. Ya veo el palo. Va a ser mejor rendirse. No digas tonterías, no hace falta que te riendas. Ya te he ganado. Topal ha sido el ganador. Disfruta de tu caja. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la caja? ¡Woohoo! ¡Cajeta azul! Polina, está guapísima. Prometo que para la siguiente me la voy a llevar. Pero, ¿cómo la abro? Prueba a quitarla. ¡Oh, sí! ¡Mira, Paulina! ¡Mortis! A ver, para ser una caja azul, la verdad... Mil blines... ¡Dilo! ¡Dilo! Es un poquito cutre. Está muy guapo. No me digáis que no. Qué raro que la ruleta nos haya hecho venir hasta aquí, hasta el campo. A mí me encanta porque seguro que el desafío que nos proponga aquí me va a gustar. Y ya sabéis que se me dan súper bien todos los deportes. Así que, Paula, prepárate. Las siguientes cajas son... ¡No cantes, Victoria! ¡Para! ¿Por qué has tirado tú otra vez? ¿Qué no? A ver, está mirado. Ya sacaste una azul. Ahora va a sacar otra azul. ¿Tú qué sabrás? ¡Una lila! ¿Qué? Está bien, está bien. Es la segunda peor, pero bueno, está bien. Sinceramente me tiene confusa. A ver, la azul... Este reto le va a encantar a Paula. El que consiga acestar, ganará una caja lila. ¡Suerte! Bien, me encanta el baloncesto. Ya. A mí se me dio muy mal la última vez que lo jugamos. Calla y observa. Tengo que felicitar a Paula, pero voy a intentar yo también encestar, porque a lo mejor nos dan dos cajas. No sé yo. Calla y observa. No. No. Se me dan súper bien todos los deportes. ¿Te puedes pedir? No. ¡Ay, qué ganas! Va a ser mi primera caja de Brawl Stars. ¡Qué guay! ¿Qué traerá? A ver... Tienes que agitarla bien, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Ni tan mal. 170 gemas. Ya te dije que en las cajas venían un montón de cosas. Me han venido las gemas y me han venido el duplicador de XP. ¡Qué suerte! ¿Cuántas cosas haría yo con esas 170 gemas y los XP? Esta vez voy a tirar yo la ruleta. ¡Eh! ¡Para que la tiro yo! ¡Tarde! Seguro que toca algo malo. Venga, charradas, que siempre se da con mejores cosas que tú. Y si no, mira. Súper cajita, súper cajita. Aquí estás. No, no, párate ahí. No me lo puedo creer. ¡Ahora sí! Lo tengo que dar todo. Muy sencillo. Si marcas gol, te llevarás una meca caja. ¡De fútbol! ¡Mucha suerte! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Mucha suerte es la que voy a necesitar con fútbol! Paula, ¿te has fijado de la distancia? ¡Va a ser un problema! ¡Pero para ti! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya a cazar! ¡Uf! Es que voy a tenerlo súper difícil. El fútbol se me da fatal. Basta, ya es difícil para mí como para como decirlo, estás así. Cuidado. Me asustaste, ¿eh? Creo que nos darían dos megacajas. Ahora solo va a ser una. ¡Dios! ¡Qué guapa! ¡Es enorme! Vale. Estoy listo. Tres. Por favor. Suena muy, muy, muy tocha. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡No puede ser el lote! ¡De la hipercarga de rico! ¡No me lo puedo creer! Voy a ir al móvil ahora mismo a ver si lo tengo allí. ¡Dios mío! Que eso podría haber sido mío. Y no me acordaba de que estaban las nuevas hipercarga. ¿Eh? ¡Ahí la tenemos! ¡Dios! ¡Qué rico! ¿Y también? ¡No! ¡Sí, señor! Y también... ¡Ahí está el spray! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Y el icono del jugador está muy, muy guapo. Retiradlo antes que tome el... ¡Eh! ¡Ah! Llevadme a la piscina que quiero refrescarme. ¿Piscina? Bueno, ya estamos aquí. ¡Para, para! Antes de tirar la ruleta, vamos a saludar a aquellas personas que habéis acertado la skin que más me gusta de los muñequitos de StambleGuys. Como sois muchas las personas que me conocéis y habéis acertado un montón, voy a saludar a los cuatro primeros. Germán Torres, 79, 58. Un saludito para ti, gracias por participar. También tenemos a Carlos Rivera, guión EJ2MJ. Os podéis poner nombres un poquito más abreviados. Un besito para ti. También tenemos al 8390, esto es mucho más rápido, al que enorme, que también has acertado. Y soy el pro de YouTube. Habéis sido un montón de personas las que habéis acertado mi skin preferida, pero esos cuatro han sido más rápidos de todos. Así que, un saludito enorme. Ahora sí, Paula, tira esa ruleta. Yo lo único que espero es que si tenemos que meternos a la piscina, por lo menos esté calentita. ¡No pasó! ¡Una mega caja! Madre mía, voy a darlo todo. Me da igual, como si me tengo que meter de cabeza. La mega caja se la llevará la persona que aguante más tiempo debajo del agua. ¡Lo sabía! Dios mío, qué fría está. A ver, ¿cómo hago para engañar a Tobal? Eh, ¿hola? ¿En qué momento te has cambiado? ¡Esa caja es mía! ¡Vamos, Paula! Voy a tener que decir la verdad. Eh, Tobal, ¿y si yo no participo? Si tú no participas, ni siquiera me tengo que meter. Ya he ganado, ¿no? Si quieres esa mega caja, hay que sumergirse. He tenido la suerte de ir de segunda. Así que, dependiendo de lo que aguante Tobal, ¿me meto o no? Paula, ¿te vas a meter o no? Claro que voy a luchar por esa mega caja. Si tú no la quieres compartir, yo tengo que hacer lo que sea para ganarla. ¡Tres, dos, uno! Dios mío. Es que está congelada. Yo no sé cómo no le duele la cabeza. ¡Ay, está aguantando mucho! Yo creo que no voy a ser capaz. ¡Ya, venga! ¡Sube ya! ¡Que se está burlando de mí el tío! ¡No bailando! ¡Está bailando! Dios mío, que va a hacer un minuto debajo del agua. Por favor, es que ni de broma. ¡Guanto! Nah, da igual. No me voy a meter. ¿Cuánto ha aguantado? Da igual. No me voy a meter, ganaste. ¿En serio? ¡Vega caja! ¡Cá, tí, 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 tí! Está un poco fría, ¿eh? Un estolaño, por favor. Es que seguro que le va a tocar otra cosa guapísima. Un lote de hipercargas o algo otra vez. ¿Estáis listos? Tres, dos, uno. ¡No, suena muchísimo! ¡No puede ser que hacemos a Barry, chicos! ¡El nuevo personaje aparte con anticipo! ¡Me encanta! No, ¿en serio, Barry, el nuevo personaje con lo roto que está? ¡No! El sonido de la gloria. Paso. ¿Sabéis? La única pena que me da de este vídeo es que no hemos conseguido esta caja. Pero sí que la señora ruleta, si os portáis bien y le dais muchísimos likes a este vídeo, vamos a tener una segunda oportunidad. Con la oportunidad que os voy a dar ahora mismo. Si queréis un saludo en el próximo vídeo, tenéis que acertar mi brawler legendario con más copas. Y ya estaría. Poner nombrecitos y así os llevaréis ese saludo. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy y como siempre, espero vuestros likes, vuestros comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Eh! Pero esto no es todo. Tenéis que pinchar en este vídeo si queréis seguir teniendo suerte este verano. ¡Ja, ja!